Muy buenas, mis queridos amigos de YouTube. Por aquí les saluda el profe Carlos para así estar trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de lo que es la aplicación del teorema de Tales o del segundo teorema de Tales, porque son dos teoremas de Tales. Entonces, aquí lo que debemos encontrar es la altura de este edificio que tenemos aquí, que como no la conocemos, la hemos nombrado como H. Aquí tenemos el sol, que está brillante, y el sol proyecta un rayo solar que pasa por un punto del edificio y también cruza por un árbol. El edificio a su vez proyecta una sombra que llega hasta el punto donde cae el rayo del sol. De esta manera, esta es la sombra que proyecta el edificio. Y desde el edificio hasta donde cae el rayo del sol, esta sombra tiene una medida de 33 metros. Aquí también tenemos frente al edificio, tenemos este árbol que si nosotros trazamos que también este árbol proyecta una sombra hacia donde cae el rayo del sol. De esta manera. Y esta sombra tiene una longitud de 11 metros. Si aquí en el árbol nosotros trazáramos una vertical, esta vertical que tracemos aquí en el árbol sería paralela al edificio. Como usted puede observar, aquí se nos está formando, con la sombra que proyecta el edificio, el rayo del sol y el edificio nos están formando un triángulo rectángulo. Y según el teorema de Tales, cuando tenemos un triángulo y a cualquiera de sus lados le trazamos una paralela, el triángulo que se forma es semejante al triángulo que ya teníamos. Entonces, aquí en el árbol, si trazamos una paralela de esta manera, aquí se nos forma otro triángulo rectángulo. Y este triángulo que se nos forma aquí, con el árbol, la sombra del árbol, la sombra del árbol y el rayo del sol, esta parte del rayo del sol, es semejante al otro triángulo más grande. ¿Por qué? Por el teorema de Tales. Trazamos esta paralela, que es paralela con el edificio, que es un cateto del triángulo. Entonces, este triángulo es semejante con este triángulo. Aquí tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo A, B, C, el triángulo A, B, C, que es el triángulo grande, y también tenemos el triángulo D, E, C, que es el triángulo más pequeño. Y estos dos triángulos son dos triángulos semejantes. ¿Qué significa que sean triángulos semejantes? Que tienen ángulos iguales y también sus lados son proporcionales. O sea que entre los lados de estos dos triángulos existe lo que es una constante de proporcionalidad. O sea que si dividimos este lado entre el lado del triángulo más pequeño, nos va a dar un valor. Si dividimos este lado entre el lado de este triángulo más pequeño, nos va a dar el mismo valor. Y si dividimos este lado entre el lado del triángulo más pequeño, nos va a dar el mismo valor. O sea que hay una constante de proporcionalidad entre los lados de los triángulos semejantes. De esta manera, AB, que es el lado, es este lado, que es el edificio, sobre DE, que es este lado, es igual a AC, que es el lado, que constituye la hipotenusa del triángulo grande, sobre DC, que constituye la hipotenusa del triángulo pequeño, y BC, que es este lado que va de aquí hasta C, sobre S, que es este lado del triángulo pequeño. O sea, todos los lados tienen la misma constante de proporcionalidad, si usted realiza cada una de esas divisiones. Entonces, si buscamos aquí los lados que tenemos, tenemos la altura del árbol, pero no podemos utilizar la altura del árbol porque no tenemos la altura del edificio. Es lo que debemos encontrar. Entonces, tenemos la longitud de la sombra del edificio, y también tenemos la longitud de la sombra del árbol. Entonces, como son triángulos semejantes, esos dos lados son proporcionales. O sea que podemos dividir siempre el más grande entre el más pequeño, 33 entre 11, para buscar esa constante de proporcionalidad. Y nos quedaría de esta manera, 33 sobre 11, no da igual a 3. O sea que 3 es la constante de proporcionalidad entre los lados de estos dos triángulos que tenemos aquí. Lo que nos indica que este edificio es tres veces más grande o más alto que este árbol. Entonces, para encontrar la altura del edificio, lo que debemos hacer es multiplicar la altura del árbol por 3. Porque según la constante de proporcionalidad, el edificio es tres veces más grande que este árbol. Entonces, multiplicamos por 3 la altura del árbol para encontrar la altura del edificio. Y nos queda de esta manera, 3 por 17 igual a 51. 17 es la altura del árbol y multiplicamos por 3 porque 3 es la constante de proporcionalidad entre los lados de los dos triángulos. Entonces, nos queda que la altura del edificio es igual a 51 metros. Y de esta manera, hemos terminado este ejercicio. Hemos encontrado la altura del edificio utilizando el teorema de Tales. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, denle un like y suscríbase al canal. Nos vemos en la próxima.